Bueno, pues muchas gracias por estar acá, muchas gracias por las porras y este es un experimento, después de que acabe de hablar voy a dar las instrucciones, entonces vamos a empezar. Primero que nada, pues agradecer a Adaloblas por darnos este pequeño momento, agradezco a todas las comunidades, mujeres en tecnología que hacen posible esto, muchas gracias Software Guru y pues vamos a empezar. ¿Alguno de ustedes ha sentido que su vida es como un videojuego? Que conforme van avanzando, resulta que tienen que pasar pruebas y escalones y ganarse las monedas? Bueno, yo sí. Y resulta que cuando creen que ya pasaron el último nivel y que ya estamos acá en el top, pues resulta que no es cierto, que todavía nos falta pelear con el dragón, para tener el premio. Pues bueno, algunas de las charlas que he dado últimamente, me da muchísimo gusto escuchar a las chicas que hoy no tienen en su cabeza que somos diferentes a los hombres, que no hay problemas de que si ellos son hombres, nosotros somos mujeres, tenemos las mismas capacidades, las mismas oportunidades. Entonces, hoy estoy muy contenta porque en las últimas charlas que he dado, he escuchado que hoy esas cosas no están en su cabeza. Entonces, yo considero que hoy subimos de nivel en ese tema. Así que, bien por nosotras. Ahora, nos preocupan muchas cosas y creo que este es el medio en el cual necesitamos empezar a hacer, a tejer nuestras redes para todas aquellas cosas que queremos lograr. Creo que hoy, en este espacio en el que estamos viviendo, es posible empezar a tejer esas redes. Yo empecé a tejer las mías y aquí están algunas de las que hoy hacen posible que esté aquí. Una es software guru, otra es women who coach. Empecé con la comunidad de Ayal Women, hoy ya están otras chicas y les agradezco. Pero creo que las mujeres hoy tenemos que empezar a tejer esas redes.